Este fin de semana vuelve con las dos propuestas que ha estado trabajando. El día viernes a las 22 estamos con el Real Hotel, la función número 21 ya de esta propuesta. Y el sábado con los hombres que Dios no ama. Siempre en el patrimonio histórico, ahí estamos trabajando. El viernes va a ser la función a las 22 horas y el sábado a las 21 y 30. Bueno, contanos a cuánto está la entrada, cómo hay que hacer para reservar. Bueno, Teatro de Areje tiene la pauta de trabajar siempre a la gorra. Todas nuestras propuestas siempre las hacemos a la gorra con la idea de que nadie se quede sin poder ir a ver el teatro. Pedimos una colaboración voluntaria para que se reconozca nuestro trabajo, pero no ponemos un precio fijo porque queremos que todo Villa María vaya al teatro, así que los esperamos como siempre. Bueno, contanos un poquito de cada obra para quien no las haya visto todavía. El Real Hotel es una puesta en escena que es totalmente hecha a velas. Los espectadores van a ocupar el lugar de huéspedes de este Real Hotel donde pasan distintas situaciones que nos llevan a pensar sobre qué tan real es todo lo que está pasando ahí o qué no. Somos 12 actores en escenas y un músico en vivo y esta obra está planteada para todo público, la puede ver todo público. Y Los hombres que Dios no ama es una puesta para mayores de 16 años. Tocamos la temática del amor, de la homosexualidad en la iglesia y es una puesta que nosotros siempre nos gusta decir que puntualmente habla sobre el amor, el amor entre dos personas y qué pasa que cuando este amor se enfrenta a un orden imperante como es la religión. Bueno, por último preguntarte cómo ha sido la recepción de la gente, ya vienen hace bastante con estas dos obras. En esta época de crisis también cómo se piensa el teatro. Bueno, consideramos que el teatro de Villa María ha tenido un auge últimamente, la gente empezó a ir más al teatro, así que más allá de que la crisis nos está pegando a todos los sectores y por supuesto al sector cultural siempre es el más apaleado, pero nosotros la verdad que consideramos que la propuesta que tenemos de hacer todo lo que hacemos a la gorra le da a la gente la posibilidad de seguir acercándose al teatro por más que cuesta un poquito más todo. Las obras la verdad que han tenido una buena recepción, el Real Hotel con sus 20 funciones la han visto más de 1.600 espectadores aquí en Villa María y en Canals que hicimos dos funciones y Los Hombres que Dios no ama también, si bien es una propuesta un tanto incómoda y mucha gente tiene reticencia para recibir este tipo de propuestas, la verdad que hemos logrado ya un público que se retroalimenta, que ve una obra, después ve otra, estamos con el juego también que próximamente vamos a tener funciones, entonces creemos que dentro de todo a pesar de la crisis la gente sigue acercándose y busca tal vez un alivio a la realidad consumiendo teatro, al menos en Villa María nos están acompañando muy bien.